Para los mejores mandos visita a ScoopGaming y utiliza el código Synapsys para un 5% de descuento Y utiliza también el código Synapsys para tener un 10% de descuento en G-Fuel Ambos links abajo en la descripción Muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis genial, perfectamente Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Hoy me apetecía dejaros también preparados un vídeo aquí en el Infinite Warfare Porque realmente a mí es un juego que me encanta Ya sabéis que aquí desbloqueamos la materia oscura, que la pasamos realmente, ya sabéis, la palabra Y nos costó muchísimo sacar la materia oscura aquí, pero era un calodutica A mí personalmente me encantó, o sea, viva Infinite Warfare Porque a mí este juego de verdad es que me tiene enamorado O sea, que este juego no tiene nada malo que le pueda recriminar, tío El sistema de búsqueda es perfecto, el tema de poder desbloquearte las armas que tú quieras es perfecto En fin, vamos a hacer una partida, pero antes de eso tengo un suministro por aquí ¿Te imaginas que abro un suministro y me toca? ¿Qué me puede tocar? Que no sé, ya no me acuerdo ni lo que tengo aquí Y lo que no me puede tocar, lo que sí me puede tocar, no tengo ni idea Novedad, novedad Vaya, pues es una novedad un poco... Pestos y ya tengo por ahí también 4.000 restos que si alguna vez meten algo, pues podemos desbloquearlo, ¿no? Pero, en fin, ya está, vamos a echar una partida y ya no sé con qué arma voy a jugar Ahora depende del mapa, jugamos con una o con otra, pero me apetece un infinito Warfare Bueno, vamos a darle cañita en Breakout a ver si puedes salir una partida más, algo interesante Que además aquí con la Keybar, que por qué se habla de la materia oscura del infinito Warfare Que estaba bien, bien chula, ¿eh? O sea, yo digo que la materia oscura o el cromado ese pectoso que guardó era horrible Pero la materia oscura del infinito Warfare, tío Realmente, yo creo que la saqué por eso, ¿no? Porque era un camuflaje que realmente merecía la pena O sea, no te vas a sacar un camuflaje que luego... Ahí va, voy a dejarme un punto de sensibilidad Un punto de sensibilidad que creo que... No sé con qué cojones me ha matado He visto ahí el Aquilical, se ve ahí un Quick con una Miralue, ¿sabes? Digo yo, bueno, pues ya está Creo que de lejillos la sensibilidad se me va un poquillo Así que a ver si me va un pelín mejor Así que nada, vamos a darle cañita Y ver si podemos sacar, aunque sea, pues, no sé, un guardiencillo de estos guapos Una partida maja Pero no sé, realmente me molaba muchísimo Infinite Warfare Ya lo digo, que siempre y cuando a mí me guste un Call of Duty Yo lo voy a seguir subiendo en el canal No soy una persona o no soy un canal, digamos, enfocado A crear noticias de Call of Duty Crear falso hype y luego hacer dos prestigios en un Call of Duty O sea, que a mí realmente yo con lo que me lo paso bien Con lo que disfruto es jugando a COD Subiendo niveles y sacando kilipazos Eso es lo que hay más me mola Así que si a vosotros sigue molando todo eso Pues estaría bien que estuviese aquí en Black O4 Odio este mapa todo esto A ver, aquí el warden se hincha mucho, ¿no? Si lo sacas, aquí el warden mata, mata, mata Pero... No es mi mapa favorito este... Este pregoto, en fin Vamos a ver Vale, hay uno ahí arriba Una compi Ah, no, no se ha cargado Pues no sé quién pollas me ha dado el hitmarker Más tocho de... Del universo Y vaya turno que acabo de hacer ahí bien guapo, ¿no? Vale, hay por aquí más gente Se va escuchando un poco los... Pasos, el movimiento y demás Voy a tirar esto No tengo ni idea ahora mismo Quizás me sube otro Vale, por atrás hay otro pavo Vamos a recargar esto para dejarlo... Lógicamente... Por si necesitamos otra alternativa Ya luego el modelo este de la Kibar Que la doble baja Hacen que se lo recargue El cargador automáticamente Y es un disparate Es un disparate de... De modelo De verdad lo digo Muy, muy roto Vale, ese por ahí también muerto Tenemos el warden Vamos a tirarlo Y vamos... No sé, vamos a meternos por esa parte de allí Que están por allí renaciendo Coño, y no le daba Y se me ha ido el joystick Que flipa Un wardencillo Vamos a poner al warden En modo centinela Para que se quede en el medio del mapa Me mata un random Con una escopetilla Y... Me habría tilta esta wax, eh ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué sale un tío Haciéndome prefire? ¿Por qué? No lo entiendo Si es que tenía UAV o qué Oye, por cierto El warden me está matando Lo que viene siendo... Un mojón Bueno, también porque están metidos todos en la casita, ¿no? Eso también lo explica todo Vale, vamos a flancarle Esto también es especialista Me ha quitado el... Entonces el... El modo centinela del... Del warden Que vaya a su rollo Y ya está Y la virulé A ver si me... Es que no me está matando nada del warden, tío Que yo había dicho al principio esta partida No, pues el warden aquí está un mazo ¿No hay que...? Este es el warden Acabo de tirar especialista para entrarme aquí Me acaba de saltar un cartel de la tele Que cuando mi tele se iba a encendiar No sé cuánto tiempo Como estoy grabando varios vídeos seguidos Me acaba de joder Me sale un cartel enorme, gigante En mitad de la pantalla Diciendo Su televisión ya ha mucho rato encendida Se va a apagar en no sé cuánto Imagino que esto Será el sistema este de seguridad que tiene Para cuando te vaya a dormir o lo que sea Pues que se apague sola la tele, ¿no? Pues me da mucho por saco cuando estoy jugando Y de pronto Me sale el cartel en mitad Pues ahí justo me acaba de joder bastante En fin, no problem El warden... ¿A cuánto nos ha matado el warden a uno? Me acaba de sacar un guarden... Un goliath Que es el que lleva dos torretas Para que me haga una kill ¿Me estás diciendo? ¿Me estás diciendo eso, no? Confirmamos Confirmamos que ha sido probablemente el... El peor warden de... De este juego Español, que este es mío ¿Dónde está mi tío? Me lo llevo Avise A ese compi Me voy a recargar esto Vamos a unir por aquí Madre mía, en serio Qué frenético este juego Bestial Es que está muy campero en la casa esa del fondo, ¿verdad? Está muy camperito Por aquí Aunque ya ha limpio al compi Y quizás se la bajan por esta... Por esta parte de aquí Vale, ese UV es bueno Están por aquí al fondo, sobre todo Bueno, y el que me ha salido por aquí Haciéndome tantísimo... Pero es que me ha salido ya disparándome Ha sido muy bestia, ¿eh? Muy hardcore Muy hardcoreta No he entendido cómo... Si es que tendrían UAV o... ¿O qué? Pero agüita Es que están todos... Veo nada más que la luz blanca De los snipers al fondo Están todos con los snipers Ahí metiendo mira al fondo Yo esto voy a venir por aquí Si se quedan ahí Es la única manera que tenemos Para entrar Voy a hacer esto Tan sencillamente Ahora tiramos esto Vale, estoy jodido, ¿eh? Voy a recargar esto Ahora que... Ahora sí pillo yo el high ground Que... Esto es como el fornit El que tiene el high ground Tiene la ventaja O qué, bueno, realmente Aquí no tanto Pero sí que ayuda Sobre todo Los... Las kills que hacen así Con el... Con el jefa saltando Y demás Y sí que ayuda bastante Vamos a ver si llegamos A las 30 abajo aunque sea Pero... Pero no sé, tío Es que en esta partida La gente ha jugado muy campero Ahí arriba sobre todo Es que no han salido De esa ventana No me jodas, chicos Que han estado muy Pero que muy campero Muy bestia Y mi guard... Entre eso Bueno, mi guardia Se podría haber hecho En este mapa Es que este mapa Se podría haber hecho Mi guardia fácilmente 5 kills mínimo Y me ha hecho una O dos No sé cuánto me ha matado Pero no me ha matado nada Que no es normal Claro No me ha matado nada Porque estaban ahí Metidos al fondo en la casica ¿Cómo quiere que me haya metido Al especialista en la cara? Bueno, no me lo ha tirado Ring out Pues fíjate Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Nos tengo detrás Otro más Triple feed killcam Para acabar con esta partida Aunque bueno Ya sabéis que las killcam De este juego Son más cortas que... Introduce chiste Introduce chiste genérico Así que ya está Ha estado bastante guay La partida, tío Ha sido una gástima Lo del Warden, tío O sea, también esta gente Estaba un poquito Un poquito campera De más Pero bueno Creo que ha estado bastante guay El vídeo Creo que ha estado bastante entretenido También quería dejaros Pues algún vídeo preparado De Infinite Warfare Me encanta este juego Me flipa El fucking infinito Warfare De verdad lo digo Así que... Uy, mando un suministro Un pirateo De suministro De... De... Para despedir el vídeo Y me voy a ir formidable ¿Te imaginas Que abro un suministro? Me toca el trabuco de World War 2 ¿Te imaginas que las armas de... Ah, vale Que he abierto un suministro Que me da suministro Vale Esto ha sido muy raro Pues ahora sí Te imaginas ¿Te imaginas que abro un suministro? Y me toca Una Rack 9 Eh... Ninja El mejor jugador de... De Call of Duty Infinite Warfare Equalizador Y... ¿Te imaginas que abro un suministro? Me voy a hacer un mojón de suministros ¿Verdad? ¿Verdad? De hecho vamos a utilizar Ahora lo estoy viendo En resumen de la partida Punto doble Duplicando nuestros puntos Porque tengo no sé cuántas fichas dobles Y así al menos A ver, no voy a llegar al prestigio metro Me quedan ahí 25 niveles Pero más o menos se va quedando ya ahí Cerquita, cerquita Del prestigio metro Aquí en el Infinite Warfare Y a esta gente Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Que les dejéis ahí un pedazo de hit like Si así ha sido Nos vemos En la próxima Adiós Tu suscríbete Tu suscríbete Si muchas más parodias Tu quieres ver Tu suscríbete Tu suscríbete Pa' no perder ninguno de mis hit market Tu suscríbete Tu suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver Tú quieres ver